Oye que lo que Ay dale papi Jordi Mueve tu booty Tu booty tu booty 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 Dale cintura 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 Dale cintura 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 Dale cintura 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 Mueve ese bombe hasta sudar Que esta noche vamos a gozar Dale piquete menea esa vaina Ponte caliente y perrea con ganas ¿Qué es lo que contigo? Gózate la vida Con goma y cerveza la pena se olvida No le para na La gente siempre ama Llegale a ritmo y pónteme de espalda Activa la alegría baila como quiera Tírate un trago suelta los problemas Dale volumen pa que esto se prenda Que no hay mal que por bien no venga Mueve tu booty tu booty tu booty 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 Dale cintura 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 Dale cintura 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 Dale cintura 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 Dale cintura 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 Mueve ese bombe hasta sudar Que esta noche vamos a gozar Dale piquete menea esa vaina Ponte caliente y perrea con ganas Brinque mi gente gozando un montón Bailando salsa Bailando reggaeton Vamos pa'lante tu nunca te rinda Pase lo que pase Dios nunca te olvida Tumbe esa vaina suelta la tristeza Móntame de party que eso me interesa Mueve de sensual activa esta traviesa Si tu eres bacana bésame la cabeza Mueve tu booty tu booty tu booty 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 Dale cintura 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 Dale cintura 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 Dale cintura 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 Dale cintura 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 De monstruo a monstruo J.A. Estudio Ustedes saben que lo que J.D. En el instrumental Ega, el Chacab S.G.R.O.